Lista, el tiro a segunda y uno, el primero no va a vertir. Forzado, pero anota el hombre. Otra para Granma, que ya tiene marcador de nocaut. Para, por ejemplo, a Frangel, o Tina, que siempre, pues, viven las características de estos muchachos. Este es un muchacho de 25 años, mide unos 90. Doblo.